Los hechos se produjeron sobre la carretera interamericana sur en el sector de Santa Marta en Buenos Aires de Punta Arenas, minutos después de las 11 de la noche de este miércoles. Por razones que se investigan, en ese sector se produjo una colisión entre una motocicleta y un carro que provocó el fallecimiento de un joven identificado con los apellidos Mora Altamirano. Mora conducía la motocicleta y el impacto fue tal que a la hora de la llegada de la Cruz Roja al sitio, el hombre fue declarado como fallecido en el lugar. Los agentes judiciales se hicieron cargo de la escena para determinar las causas que propiciaron el accidente que acabó con la vida de Mora Altamirano. Dos motociclistas perdieron la vida en solo una semana en accidentes de tránsito, el caso de la semana anterior en Lomas de Cocoría, aquí en Pérez Celedón, y ahora este nuevo hecho lamentable en Santa Marta de Buenos Aires.